Orio y Chon Seguimos con charlas de café y ahora vamos a compartir un espacio de reflexión muy interesante porque llegamos hasta la biblioteca Kakuri, donde en unos minutos va a comenzar una charla acerca de cómo hablar con los niños y niñas acerca de la muerte. Y tenemos aquí a quienes van a estar a cargo de esta disertación, profesionales que abordan esta temática desde diferentes lugares y que tienen también material al respecto. Tenemos a Natalia Novaro, que es licenciada en Psicología, a Gabriel Cortina, que es diseñador gráfico e ilustrador, y a Alejandra Parrota, que también es escritora y que tiene materiales. Así que voy a comenzar con Alejandra, que la tengo por aquí. Más ahorita, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vas a también estar presentando este material. Podemos mostrarlo y contar. Se llama Ema. Ema. Sí, bueno, este libro está, bueno, primero inspirado en una historia personal que me llevó a hacer este texto, pensando básicamente en que, bueno, el desafío era poder instalar esta temática que está poco explorada en lo que es la literatura infantil. Entonces me pareció un desafío poder, bueno, abrir con este libro y sumar a la literatura algo, una herramienta también, tanto para las familias como para los profesionales, para el que esté interesado en tratar el tema de la muerte y el duelo. Así es que, bueno, me conecté con Gabriel, que él ya tiene una trayectoria también en la escritura y en la ilustración, y es que surgió este proyecto que presentamos en el mes de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Así que, bueno, muy contentos de estar acá hoy en Tres Arroyos y compartiendo con la gente de acá este encuentro sobre el tema y también acercando el material para el que tenga ganas de, bueno, aprovechar lo que estamos hoy acá también, ¿no? ¿Podés contarme un poquito más acerca de Ema y si querés cómo te atravesó esta temática particular y cómo pudiste reflejarla en este trabajo? Bueno, básicamente lo que cuenta el protagonista es Pedro, que es un niño que su hermana nace y luego de estar unos días en neonatología muere. El libro trata de relatar lo que al menos yo entiendo que tiene que ver con la mejor situación que tendría que ver con el acompañamiento en estas situaciones, cómo él se siente acompañado por los docentes, sus compañeros, los profesionales de la salud, que lamentablemente esto no pasa mucho en la realidad frente a una muerte perinatal y, bueno, creo que justamente el libro trata de demostrar lo que sería bueno que pase en realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea también de llevar el tema de la muerte perinatal, pero que, bueno, al relatar esta historia en realidad puede ser disparadora para acompañar otras situaciones también de duelo en las infancias, que puede ser de una mascota, de un familiar, de un amigo, y que muchas veces es un tema que en general nos cuesta abordar a los adultos y más aún cuando esto hay que hacerlo acompañar a un niño a afrontar este tema, ¿no? Entonces... Estimamos a veces la capacidad de afrontar esta temática de ellos, ¿no? Que ahora, por suerte, la tienen a través de un montón de materiales que han salido, como películas y demás, siento que la están incorporando y que lo hacen de una manera hasta a veces más natural que nosotros. Sí, yo lo que creo es que está como... el tema de la muerte no es que está obturado totalmente, sino que está mucho más visible en otras cuestiones, desde los juegos infantiles, desde las noticias que todo el tiempo escuchamos de... hasta la inseguridad. Entonces, bueno, justamente lo que falta es cuando esto atraviesa la vida cotidiana y el ámbito privado, ¿no? Lo íntimo de esta muerte de un familiar cercano, ahí es donde nos cuesta hablar más de las emociones que eso genera. Nos es más fácil hablar de lo que le pasó a tal o cual fuera de nuestra vida. Entonces, ahí está el desafío, ¿no? Y me parece que el primer recorrido es el de los adultos para poder, con otra naturalidad, con otro acercamiento y con otra empatía, acercarnos también al tema con ellos, que, como decís, muchas veces los resuelven de otras formas y con otros y mayores recursos que nosotros. Pero bueno, este es el desafío también para los adultos, lo que hay que desandar con este tema, ¿no? Totalmente. Bueno, quiero hablar también un poquito con Gabriel, que está acá y que tiene otro material. Jasmín, que también vamos a estar presentando. ¿Querés levantarlo y ponerlo así para que... Bueno, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Acá estamos, bueno, reunidos para hablar de una temática que, por lo general, la gente se esquiva, no le gusta conversar sobre este tema, pero bueno, un día hermoso. Y también va a ser un día hermoso porque vamos a hablar de esta temática que los tres, las tres personas que estamos acá, estamos atravesados por esta temática de una manera o de otra. Por eso, digamos que nos hemos sentido, hemos sentido la necesidad de expresar nuestra voz a través de este material, ¿no es cierto? ¿Querés contarme en lo personal cómo te atraviesa, cómo te acercaste a esta temática? Y, bueno, ¿cómo también la transmutaste a través de tu trabajo para poder acercarle la herramienta a otras personas? Sí. Bueno, en el caso mío yo tuve mellizos prematuros que estuvieron dos meses y medio internados en neonatología. Ellos nacieron muy prematuros, prematuros extremos. Bueno, debido a ese contexto yo la pasé muy mal. Y en ese momento uno experimenta con una especie de duelo potencial porque estás siempre, no sabés con qué te vas a encontrar. Un día vas al hospital y un médico un día te dice una cosa, al día siguiente siempre estás como atemorizado. Obviamente que el contexto es dificilísimo y con el tiempo entendí que había quedado con muchísimos miedos. Mis hijos salieron de la terapia, se recuperaron bien, pero en el camino también yo iba viendo como otros compañeritos de neonatología iban quedando en el camino. Es imposible no salir marcado de una situación así. Por eso la temática del duelo perinatal también me atraviesa muy de cerca. Mi propio miedo a la muerte también, digamos, yo nunca supe bien cómo gestionarlo. Y, bueno, por eso también hice jazmín un poco. Así que, bueno, de alguna manera es poner solo el tapete de la temática. Y realmente hay necesidad muy grande de la gente o de gran parte de la sociedad de que se creen estos espacios en donde podamos dialogar sobre este tema. Sí. Bueno, Ariel, vos planteás acá algo muy sincero y muy valiente de tu parte, que es, bueno, este miedo que tengo yo y que no quiero traspasar a mis hijos, porque naturalmente nosotros proyectamos nuestros miedos todo el tiempo como padres y madres, me imagino que es mucho más difícil gestionarlo. ¿Cómo lo fuiste trabajando vos para poder hacer esto de, bueno, de no reflejar y no proyectar ese miedo en tus hijos? Bueno, es un proceso largo en el cual uno primero tiene que reconocer que tiene un miedo y querer superarlo. En mi caso particular, yo me bloqueo mucho el estudio sobre el tema y lo fui logrando de a poquito. Tengo que admitir que cometí muchos errores en el camino con esta temática, justamente. Muchas veces al hablar sobre la muerte con mis hijos, antes de ponerme en tema, cometí errores, pero son naturales y son, y bueno, y son aceptados por mí porque en realidad tenía pocas herramientas. ¿Caíste en la sobreprotección? Caí mucho en la sobreprotección, sí. Exageradamente te diría. Sí. Terrible. Pero bueno, yo creo que la vida se ha encargado de marcarme un camino y estoy muy contento de, bueno, de haber generado este contenido que estoy seguro que le va a ser útil a un montón de gente. Y que va a quedar acá también para quienes no pudieron estar en la charla porque hoy lo van a estar poniendo a disposición a quienes quieran adquirirlo, pero bueno, tal vez mucha gente no se está viendo ahora y no puede, pero van a poder, si son socios de la biblioteca, leerlo. Me encanta la... ahora vamos a verlo un poquito adentro. Pero quiero hablar también con Natalia Novaro, bueno, ella es licenciada en Psicología y también especialista en esas temáticas y desde aquí una mirada profesional me parece que, bueno, debe de haber tenido un trabajo de enriquecimiento muy interesante con la propuesta de los chicos, ¿verdad? Sí, realmente yo hace años que dedico parte, gran parte de mi trabajo clínico al acompañamiento de familias que atraviesan duelos gestacionales y perinatales. La verdad que la propuesta de los chicos me conmovió sumamente porque realmente era un... dentro de la literatura infantil hay literatura para hablar sobre duelo, pero no específicamente de duelo gestacional y perinatal. A mí me pareció un hallazgo, además de que el libro es delicioso, que ambos son deliciosos, me pareció que era una oportunidad de poner esto en la mesa de la gente, de poner en debate, no solemos hablar de que los niños mueren, nosotros pensamos que eso lo mueren los adultos o los que están enfermos, entonces empezar a poder charlar y desde las infancias charlar con los niños de que esto también pasa les introduce la posibilidad de que ellos también nos den grandes enseñanzas respecto de lo que saben de la muerte. Por eso yo acompaño este recorrido que vienen haciendo los chicos tratando de poner, bueno, tal vez alguna mirada que tenga que ver más con el desarrollo evolutivo, respondiendo preguntas que surgen en las charlas, inquietudes de los papás, desde cómo acompañar, qué cosas decir, qué cosas no decir, que es un poquito lo que vamos a pensar hoy juntos, pero que coincido con lo que decía Ale en el sentido de EMA, es como si fuese un manual de las buenas prácticas, EMA recorre todo aquello que debería, que es adecuado realizar con un niño que atraviesa una situación como esta. Estamos en un momento sociocultural en el que está habiendo muchos quiebres, muchos cambios de paradigmas muy importantes, que tal vez se venían gestando hace mucho tiempo y que ahora están como estallando todos juntos, y en este sentido el tema de la muerte también es uno de ellos, me parece, hay muchos tabúes, mucho camino por desandar, y también es una cuestión fuertemente cultural, me parece, porque en otras culturas la muerte se celebra, nosotros la duelamos y la lloramos de una manera muy particular que está atravesado también por nuestro bagaje cultural. Sin duda, sin duda, yo creo que esta mirada que decíamos recién de creer que solo mueren los ancianos o los que están enfermos, es actual y es occidental, digamos, hay otras maneras de acercarse a la muerte y tal vez de esas otras maneras podemos hacer aprendizajes porque permiten elaboraciones tanto más saludables, nosotros tendemos a negar la muerte, a no tomarla como una parte de la vida, a apurar las emociones, necesitamos rápidamente salir del dolor, patologizamos la tristeza, le damos medicación a la tristeza, en lugar de dejarla desarrollarse, no para quedarse enredado en ella, sino para atravesarla y luego enlazar de nuevo con la vida, pero no se puede sin ese atravesamiento, el salto no nos está funcionando, el salto como... No hay atajo en los duelos, ¿verdad? No, no, y además el duelo es un proceso natural que la humanidad sabe cómo llevar a cabo, pero este tipo de duelo que es tan disruptivo, es un corte en la línea de la vida, de la familia, necesita de una gestión especial, necesita que hablemos, que escribamos, que actuemos, que hagamos cosas que pongan esta temática en circulación, es necesario que hablemos de esto. Y primero a la hora de comunicarlo, de trabajarlo con pequeños o pequeñas, trabajarlo en uno mismo, imagino, ¿no? ¿Podés mencionarnos algunas de las buenas prácticas que se podrían llegar a tener en cuenta en estos momentos? Bueno, por ejemplo, mencionando algunas de las que Pedro recibe, Pedro es muy bien acompañado, tiene un acompañamiento en la gestión de sus emociones, donde todas las emociones de él se validan, y me parece que eso es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Los adultos no temen llorar delante de él, no temen mostrarse angustiados, muchas veces pausamos nuestro dolor porque tenemos el temor de que eso les haga daño a los chicos, y la verdad es que los chicos cuando nos ven angustiados entienden que esa emoción es adecuada para el proceso que estamos viviendo. Entonces una de las cosas que tiene habilitadas Pedro es la gestión de sus emociones con el acompañamiento de todo el entorno, me parece que eso es una cuestión súper valiosa y como decía Ale, es un ideal, no siempre somos todos tan adecuados. Y no todos podemos. No todos nos sale, por eso esto que vos mencionabas, la propia gestión, en el conocimiento que tenemos de nuestros temores, de nuestras ansiedades, es fundamental para hacer un acompañamiento adecuado. Y en esto, adelantarnos a estas situaciones que a veces no nos gusta, porque ¿quién tiene ganas de sentarse un sábado a la tarde a escuchar sobre la muerte cuando tal vez no tuvimos ningún caso cercano? Pero nos va a tocar, más tarde o más temprano, de una u otra manera nos va a tocar, y si tenemos hijos o hijas o sobrinos o nietos, mucho más, ¿no? Es ineludible, o sea, la muerte no es una posibilidad, no es una opción, no es que a lo mejor, tal vez, nos va a ocurrir, nos va a ocurrir a todos. Es la única certeza que tenemos, ¿no? Es lo único que tenemos por certero. Con lo cual, sí, adelantarnos nos permite, no va a amortiguar, no va a evitar la angustia, pero sí va a amortiguar algunas cuestiones del impacto y nos va a sentir esa anticipación que podemos, que tenemos alguna respuesta más o menos pensada, más o menos ensayada, y que sea una verdad familiar, ¿no? Esto que nosotros podamos, que lo que digamos, después lo podamos sostener porque realmente lo creemos. Y bueno, acá cae esto de que los niños, sobre todo, no aprenden de lo que decimos, sino de lo que hacemos, ¿no? Y esto de poder predicar con el ejemplo fundamental. Los niños nos miran todo el tiempo, nos miran, nos miran mucho más de lo que nos escuchan, nos están mirando. Cada vez más, porque vienen como cada vez más afilados los niños y niñas, ¿no? Esta capacidad de percibir que tienen cada vez, yo no sé si es por el contexto o por una cuestión de evolución de la raza, pero es realmente, a veces, hasta timorizante para los padres y las madres, ¿no? Los adultos tenemos mucho miedo de las preguntas de los niños y, sobre todo, tenemos como un sesgo, creo yo, donde creemos que tenemos que tener una respuesta acabada para todo y, a veces, podemos no saber. Digo que eso también es sano para ellos, que podamos decir, bueno, yo esto no lo sé y esto lo puedo investigar o de esto no voy a saber, pero te voy a acompañar cuando nos pase. Sí, me parece que si no nos enredamos en querer dar una respuesta terminada y completa de algo que tampoco tenemos una respuesta nosotros. Es para demostrarse infalibles, ¿no? De los padres y madres superhéroes. Ellos necesitan que nosotros tengamos falla. Eso les habilita la falla propia también, ¿no? Un agujerito donde puedan decir, bueno, mamá también se equivoca, papá no sabe, no sabe de algo. Yo puedo no saber, puedo equivocarme. Y no estoy fallado por eso. No, claro. No, es como parte. Fundamental. Chicos, ya está llena la sala y quiero habilitarlos a que vayan a dar la charla, pero me gustaría antes dejarle a la gente que no pudo estar acá, contacto datos sobre ustedes para que quienes estén interesados en abordar estas temáticas, en interiorizarse, bueno, los puedan seguir. Bueno, el espacio, yo tengo una red de apoyo a familias en duelo gestacional y perinatal que se llama Con la Luna como Cuna. Y así pueden encontrarla en Instagram y en Facebook, es arroba con la luna como cuna. Muy bien, me encanta. Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias por la nota. Y bueno, vamos a ver ahora la gente qué opina después de la charla. Bueno, ¿y pueden conseguir jazmín de alguna u otra manera? Bueno, ¿la pueden venir a pedir prestada acá a la biblioteca? Acá a la biblioteca, sí. Y por el momento, ambos libros van a ser siempre a través de los autores. No tenemos distribución. Va a ser parte del tema, va a ser justamente ver por qué las editoriales no publican este tipo de material. Y bueno, por eso el que quiera conseguir los libros va a tener que contactarnos a nuestras redes. Bueno, la decimos. Sí, arroba Gabriel Cortina Ilustraciones en Instagram. También me encuentran en Facebook como Gabriel Cortina. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y Alejandra, por acá. Bueno, no, pueden contactarse a Proyecto EMA 2022. EMA con una sola M. Sí, con una sola M. Y bueno, como decía Gabriel, para algún comentario, para compartir, no solo para adquirir el libro, sino también para algún comentario. Y también para interactuar experiencias. Exacto, exacto. Así que bueno, ojalá, bienvenidas las consultas. Muy bien, muchísimas gracias. Los felicito y les agradezco a los tres. Y también felicitamos a la Biblioteca Cacur y al Sindicato de Empleados de Comercio por abrir esta conversación en la ciudad. Nosotros tenemos que seguir con más charlas de café. ¡Suscríbete al canal!